Bueno, os explico entonces cómo funciona, ¿vale? Para que haya organización. Esta, chicos, esta es la primera entrega, entonces va a ser un poco experimental, ¿vale? Quería que hubiera sido de otra forma, pero al final me ha costado que fuera de esa forma. Pero bueno, ya me sirve para la próxima vez, que ya será el mes que viene, así que mucha atención en mis redes sociales porque así os podéis enterar de cuándo va a ser la siguiente entrega. ¿Cómo va a funcionar? Yo voy a estar explicando, no es que vaya a contar la biografía, no voy a contar la historia, sino que os voy a contar las partes que a mí más me llaman la atención de ciertos personajes y hoy, pues como podéis adivinar, queda claro en quién nos hemos inspirado, ¿no? Hoy el peinado no me ha dado mucho tiempo, pero bueno, sí que es verdad que he intentado así maquillarme un poco del rollo y con lo blanca que estoy pues tampoco es que haya hecho falta. Hacer mucho, pero bueno, sabéis en qué personaje nos hemos basado hoy, ¿vale? Hoy la personaje va a ser exactamente, va a ser María Antonieta. Y bueno, pues ya os digo, ya estuvimos hablando de que vamos a estar contando la historia o vamos a estar explicando ciertas cosas que para mí son inspiradoras, son... Pues bueno, voy a intentar adelantaros y ayudaros un poco en ese trabajo de investigación que se debería de hacer para poder ir creando un caminito en tu cabecilla, ir creando referencias en tu cabeza como para poder crear, para poder desarrollar más tu creatividad, ¿vale? Entonces, ahora mismo os voy a estar soltando básicamente así como que el rollazo os voy a estar contando pues todas esas cosas que he ido averiguando acerca de María Antonieta que me han llamado la atención, María Antonieta, una reina de la que se habla mucho una reina que, en fin, que todo el mundo sabe quién es María Antonieta todo el mundo sabe un poco pues su final, ¿no? Pero su historia pues como que se sabe bastante poco, ¿no? Más allá de que tenía una amiguita, le tenía un poquito de asco el pueblo francés ya sabemos que le tenía una amiguita de asco le encantaban los dulces y la moda si podemos intentar hacer un resumen muy resumido de las primeras cosas que se nos vienen a la cabeza es que era un personaje al que le gustaba muchísimo vamos, una persona que le encantaba la moda hay muchos comentarios por ahí de los macagún de los dulcecitos redonditos típicos franceses que su favorito eran los de petados de rosa, si no me equivoco en fin, es como que rápidamente se nos viene a la cabeza que era una persona a la que le gustaba mucho tanto la moda como la comida ¿vale? o sea que yo la verdad es que me identifico bastante con ella le decían tanto la delfina, la austríaca ya no solo como que era su procedencia sino que además también hacían un pequeño juego de palabra un poco feo, ¿no? que significa tanto la austríaca como la otra perra es como un poco feo pero bueno, tenía también ese nombre por el que le llamaban ella tenía un final que el todo conocíamos, ¿no? que todos conocemos sabemos María Antonieta como terminó que terminó pues con una cita un tanto romántica con la guillotina, ¿no? a pesar de lo de entonces a día de hoy es un personaje con una fama de ser muy aburrida no sé vosotros qué percepción tenéis de estas personajas ¿vale? de estas personajasas pero en función de lo que he ido encontrando en función de lo que he ido buscando y también comentándolo con amigos comentándolo con gente pues me decían sí, sí, además no conozco mucho de su historia pero es como no me atrae mucho además me lo han dicho ya varias personas no me atrae mucho porque es una persona aburrida una persona con una historia aburrida y para mí la verdad es que no ha sido aburrida sino que gracias también al libro de Benjamin Lacombe que luego hablaremos todo ha sido culpa de ese libro ha sido una persona la que me he acercado mucho dentro de lo que he podido investigar y dentro de lo que he podido estudiar en un mes dedicándome a buscar información sobre ella pero es cierto que me gusta mucho esa sensación de humanizar a una reina y sobre todo ese acercamiento ya que María Antonieta siempre me ha dado la sensación como de que es un personaje antes que una persona real una persona que también decían los historiadores que es de la historia pero no se sabe tanto como se gustaría ¿no? y bueno adelantaros ¿vale? que en Patreon os voy a dejar también enlaces os voy a dejar bastante información extra por si acaso os interesara investigar un poquito más ya lo dejo yo preparado como para que vosotros podáis adentraros en su historia y que veáis directamente las cosillas que he ido comentando ¿no? y bueno pues ya empezamos de lleno ¿vale? estamos hablando de una persona que tenía un nombre tan cortito como María Antonia Josefa Juana de Habsburgo Lorena en Lorena ella era por si acaso ¿vale? por si acaso la muchacha pues se quedaba sin nombre se veía ella sosa pues ya el Habsburgo Lorena era así como para darle un toque un poquito más un poquito más formal ¿no? porque todo lo demás era como nombre de pila ¿vale? nació un 2 de noviembre de 1755 allá tarde ¿vale? y es un poco triste buscar sobre su historia y que sean resúmenes tal como este ¿vale? aquí me he hecho un copia y pega para que veáis ¿no? el como la mayor parte de los resúmenes de su vida me lo he encontrado tal cual de hecho ha sido bastante copia y pega y por eso ha sido mira me cojo este mismo pillo este mismo copio y pego porque es que prácticamente todas las biografías de las que encuentras rápidamente con una búsqueda en un segundo en Google pues te estás encontrando lo mismo ¿sabes? bueno te pone la fecha viene a 1755 París 1793 reina de Francia hija de los emperadores hija de ¿cómo no? de Austria Francisco I y María Teresa contrajo matrimonio en 1770 con el delfín de Francia Luis que subió al trono en 1774 con el nombre al final está hablando la primera o sea su presentación es básicamente que era mujer de e hija de ¿vale? no está prohibido que era muy voluble que era una ¿cómo se dice? que se que iba gastando por doquier la fortuna de la corona francesa ¿vale? muy caprichosa sabemos ¿no? que al final estamos estamos en la onda de de cuáles eran los calificativos que se le hacían a ella y ya está y no tenía mucha más mucha más explicación y mucho más que aportar sobre su historia parece ser ¿no? ejerció una fuerte influencia política sobre su marido al que nunca amó ignoró la miseria del pueblo y con su conducta licenciosa contribuyó al descrédito de la monarquía en los años anteriores a la revolución francesa me da un poco de pena porque parece una persona que sí que en cierto modo tampoco quisiera mucho pero sí que me ha ayudado mucho el preparar este vídeo a bueno a comprender también un poco qué es lo que sería estar en su cabeza ¿no? que también a veces es importante ponerte los zapatos de otro aunque sea un personaje histórico de hace ya casi 300 años ¿no? fue la decimoquinta y penúltima hija de sus padres y me genera bastante curiosidad porque las mujeres eran educadas en artes como la música con instrumentos y canto clases de edición en definitiva bella arte esto es algo que me intriga muchísimo el por qué se asociaba el ser una buena esposa o el ser una buena mujer esa preparación previa a tu casamiento me llama mucho la atención porque se asociaba tanto a ese estudio y a esa preparación en el arte ¿no? porque esa sensibilidad que luego además atraía tanto y que desarrollaban tanto muchísimos hombres pero por qué se le daba tanta importancia a que la mujer fuera capaz de desarrollar y fuera también pero no solo de no sé era como desarrollarlo disfrutarlo el poder conversar sobre ello cuando te dejaran evidentemente ¿no? me llama me llama fuertemente la atención ¿no? sus padres querían recuperar un poquito el colegio con Francia ¿vale? y tenían ya pocas hijas que casar por lo visto porque ya le quedaban bastantes poquitas de hecho pues nada para ser colega en vez de intentar hacer una política en condiciones pues venga vamos a hacer aquí el trapicheo del tetri pues bueno con la que ir emparejando a la people ¿no? y si son tu hija pues ya está que vamos a hacerle ¿no? los dos instructores responsables de la educación de María Antonieta por lo visto decían que era una chica ingeniosa pero bastante rebelde a los 12 años ya le dijeron que se iba a casar con el de Enfín de Francia y que tendría que ser una perfectísima y devota mujer ¿vale? una mujer una esposa que sería la futura reina de Francia ojo piojo ¿vale? así con 12 años que vengan tus padres y te digan mira cariño que nada que lo mismo entre añillos te estamos casando o espérate no quizá un par de años tampoco te vayas a relajar mucho que ya se te va no pressure ten cuidadillo sabes que te vas a casar ¿vale? y esto con 12 añitos métete el turbo que tienes que aprender canto tienes que aprender a tocar el clavicordio a hablar francés y por cierto eso de que eres austriaca que se te vaya olvidando porque en cuanto llegues a Francia te vas a enterar ¿vale? el día que le pide matrimonio porque por lo visto primero fue el delfín a pedirle matrimonio luego como al día siguiente o al siguiente ya ella la arrancaron de su casa de sus costumbres de su gente de su ropa de sus perritos que por lo visto le encantaban los perritos y tenía una en concreto pues que la adoraba de hecho me hace mucha gracia porque en el libro de Benjamin Lacombe tiene hasta su propio retrato la perrita y habla de que le echa mucho de menos que luego hablamos bien del libro ¿vale? la despelotaron por lo visto a mitad del campo e hicieron así como una campañita donde le dijeron todo lo que sea austríaco te lo quita ¿vale? todo no le quitaron el pellejo de milagro con tal de que no llevara nada absolutamente nada que no fuera francés ¿vale? nada nada todo fuera y de hecho pues la perrita tuvieron que eso sale en la película de Sofía Coppola o Sofía Coppola eso sale ¿no? el hecho de de que no le dejaron nada de que ahí en mitad del campo pues ahí estaba el delfín que se saludaron y que poco más que de hecho de eso se habla bastante se habla bastante el hecho de de que bueno que estaba allí el delfín también una vez que ya se cambió que estaban en la frontera también no sé unas cosas más raras y bueno pues ahí ya dijeron venga va que pasa mañana pues nos casamos ¿vale? ella con 14 añitos 14 años una boda ¿vale? que por lo visto hay sitios donde he encontrado que fueron unos 6.000 invitados en otro sitio he leído que hubo hasta 10.000 invitados estamos hablando del recinto de Versalles eso solo en el recinto de Versalles que no está mal teniendo en cuenta que la corona ya estaba empezando a tener algunos problemas de dineros ¿vale? y que quedaron un poco como la marrana a la flora porque por lo visto con el despliegue de en medio y con el despliegue de fuegos artificiales que hicieron en la época por darle un poquillo más de chiche a la celebración pues por lo visto hubo unas 130-132 muertes por el incendio que se provocó gracias a crear eso a tirar esos fuegos artificiales que estaba claro que la corte pasó absolutamente de este tipo de cosas ¿vale? o sea todo lo que le pasara al pueblo francés pues la verdad es que a la corte pues parece ser que tampoco que le emocionara mucho que no le no le interesaba ¿vale? he sacado algunos datos de los datos del muy interesante que hay algunas cosillas que sí he estado un poco disgustada porque la verdad es que es bastante insulso los datos y curiosidades que daban el muy interesante parece que hace ya tiempo que ha perdido un poco la gracia y el muy no sé y en la parte de María Antonieta la verdad es que era pues como la biografía que os he contado pues esa ha sido más o menos también la biografía que he encontrado que ponía muy interesante pero bueno he sacado he sacado ahí que aparte de las 130 muertes causadas por el incendio que provocó el haber tirado esos fuegos artificiales para el día de su boda recordemos entre 6.000 y 12.000 ya por ahí he echado una porra a ver de cuánta gente realmente estaba invitado dentro del recinto de Versalles una peazo choza un peazo palacio y ahí terrenos para dar y regalar ese hombre sí que tenía tierra ahí sí que podía decir moza tú tienes tierra mozo tú tienes tierra y bueno ya sabía el resto ¿no? y el muy interesante comentaba la concurrencia del morbo del pueblo francés llegaron a tal extremo que según cuenta la historia más de 100.000 personas murieron asfixiadas en la calle debido a los tumultos que se formaron por ver a la nueva pareja real yo creo que 100.000 era mucho yo he puesto aquí 100 entre comillas por si acaso porque es que 100.000 personas a mí me parece una puñetera barbaridad que murieron 100.000 personas ¿sabes? entonces si alguien tiene este dato o lo encuentra pues mira eso que me que me ahorráis y porque esto hace un poco fatiga ver 100.000 personas yo creo que sería más de 100 personas que murieran asfixiadas por hacerse ahí bolas ¿sabes? por con tal de intentar ver a la nueva pareja al principio María Antonieta la adoraban al principio estaba todo el mundo enamorado por lo visto hasta Mozart estaba puto enamorado de ella porque dicen que era la muchacha que era un bombón que era preciosa que era súper bonita pero típico súper blanquita súper linda ojos azules pues súper bonita ¿no? entonces pues por lo visto hasta Mozart que tenía un año menos que ella pues por lo visto estaba un poco chochaico de ella tenía nada tenía un mogollón de peña detrás diciendo si no la hubiera pillado el delfín ¿qué hubiera pasado? What's happening with this lady ¿vale? tengamos en cuenta ¿vale? ya volviendo al tema de de esta peña que murió por hacerse ahí una pelota intentando ver la boda intentando ver la nueva pareja real ¿vale? los futuros reyes de Francia tengamos en cuenta que era la élite poco más o menos o sea esa gente que estaba ahí en Versalles era la élite y que estaba poco más o menos ellos estaban súper convencidos de que estaban elegidos por Dios ¿vale? literalmente para estar ahí para estar en Versalles para estar con la corte para estar junto a la reina ¿no? pero bueno ya cuando he visto esto de la peña muriendo con el incendio los fuegos artificiales yo diciendo madre mía pedazos de fuegos artificiales al final fue hasta un favor el que la perrita se quedara en Austria ¿sabes? porque lo mismo le da un jama y cuco cuando cuando esto con tanto fuego artificial ¿vale? así es que por lo menos vamos a pensar que no fue mal no fue mal la cosa cuando se quedó la perrita que se quedara la perrita ¿vale? el caso es que la pobrecita mía por lo visto después de casarse pues aburría un poco porque le puso pues tampoco vamos a hablar mucho del rey porque ya se habla suficiente de él pero por lo visto es que no no le iba mucho la juerga no le iba mucho el shipeo no le iba mucho nada por lo visto le gustaba más un cerrojo que echaba un ratito con su mujer así es que vete a saber tú no sé aquí luego si queréis hacemos un poco de debate en cuanto a qué es lo que le pasaría al rey para preferir un cerrojo y preferir las llavecicas y preferir ¿sabes? cuando por lo visto el chaval tampoco es que fuera muy inteligente a ver qué le pasaría para no tener mucho interés porque si por lo visto María Antonieta era un pedazo de pibón ¿qué carajo pasaría ahí para que muchachos pues que no hasta creo que siete años después es una barbaridad luego ya os digo hay datos que más o menos yo me he quedado con lo que realmente me interesaba pero como de lo que más bombos se ha dado es de lo que tardaron en estar un kiki pues la verdad es que le he puesto poca atención porque ha habido muchas más cosas que me han parecido bastante más interesantes pero bueno la muchacha se aburría y ella intentaba adaptarse a la corte tenía una mamá un poco acosadora creo yo de hecho en el libro de Benjamin Lacombe ya os digo que es un libro que ha estado apoyándose con una excelente historiadora por lo visto súper especializada en temas del siglo XVIII y demás y bueno pues deja bastante claro que era una madre súper controladora una madre pues nada poco agradable no sé bastante desagradable el tener una madre que está en contacto continuo para controlar absolutamente todo lo que está haciendo un poco turbio también esa responsabilidad y esa he tenido esta hija que la he entregado por hacer algo pues bueno que es de todo menos cariñoso no sé hasta qué punto esa mujer le tenía cariño a su hija cuando tenía una presión sobre ella bestial sobre lo que tenía que hacer y sobre lo que no tenía que hacer cuando ella era la puñetera reina de Francia vale pero claro es que se casó con 14 años que luego lo piensa y dice igual sabe entonces ella se aburría tenía mogollón de protocolos tenía que bueno en fin vosotros imaginaros entre que es una cultura absolutamente nueva una gente totalmente nueva solo conocía a una persona realmente y tampoco mucho que venía de Austria y que conociera de antes de llegar a Francia la corte que tú podías pedir la luna y más o menos pues te lo traías si no se lo inventaban vale se fue adaptando poquito a poco y y bueno pues en Francia sabéis que siempre ha tenido mucha fama de que en Francia la moda marcaba la tendencia en el resto de Europa entonces ella siendo la reina cómo se iba a quedar atrás o sea no es que Francia marcara la moda no es que Francia marcara el ritmo de lo que se podía llevar o lo que no ella era la reina de Francia entonces por qué un adolescente no iba a animarse a marcar el ritmo de la moda en Francia y por qué no en Europa estamos hablando de una chiquita estamos hablando de una chiquilla que se le podía dar el cielo y la tierra la luna y el sol y se le daba es que lo pedía y se le daba entonces ella siendo la reina cómo se iba a quedar atrás teniendo en cuenta esto a pesar de las advertencias de su madre que al final ella no paraba de decirle poco más o menos que niña te estás volviendo una fantoche que te caga y ya verás que te trae problemas no se equivocaba la pobre mujer la verdad es que no se equivocaba pero cuando llegó a la corona tenía 19 años ya con 19 años queridos de dinero ya la corona iba fatal ¿vale? pero se convirtió en una diana perfecta porque no se cuidó mucho de mantener esas costumbres de mantener sobre todo la apariencia ¿vale? la vida en la corte de por sí ya sabéis era la influencer del siglo XVIII efectivamente ella se lo tomó en serio ella era ella se tomó muy en serio eso de ser influencer la verdad pero el caso es que sabéis que en esa época todo el mundo sabe ¿no? que la corte la corte francesa de por sí las costumbres que había era el exceso por el exceso si habéis visto la película de Sofía Coppola esto lo lo refleja bastante bien la verdad esa rutina esa sí esa esa costumbre ¿no? de todos los días del leve el leve que era que tenía a toquis que metió en tu habitación mirando cómo te despertaba de hecho había por lo visto un sirviente que se acercaba al rey y le decía rey ya es la hora ¿sabes? y lo despertaban y luego a ella la despertaban por lo visto dormían en habitaciones separadas ¿vale? entonces pues todo lo que fuera aseo y preparación personal pues estaba ahí una docena dos docenas de cortesanos viendo y teniendo el honor de ponerte un zapato teniendo el honor de darte un pendiente un olor de oler el pedo mañanero que te tirara tú esa mañana la verdad es que bueno pues todo un honor estar en en esos primeros minutos del día de de tu ¿sabes? de tu reina pero bueno o sea olería gloria ¿sabes? a gloria bendita olería así es que y teniendo en cuenta teniendo en cuenta la higiene ¿vale? tengamos en cuenta la higiene que ella por lo visto la cuidaba muchísimo la cuidaba muchísimo por lo visto todos los días se bañaba con agua turbia iba a decir con agua tibia y petalitos de rosa que cogía de sus jardines ¿vale? así es que ella era muy higiénica en ese sentido y y la verdad es que bueno pues es curioso ¿no? todo esto de las excentricidades que se podían hacer en la corte y y bueno he dejado también ella muy limpita o he dejado también para Patreon como como contenido adicional pues también algunos datos sobre las costumbres que tenían a lo largo del día las cosas que hacían y la verdad es que oye pues no está mal la verdad tenía que ser aburrido pero bueno no sé hasta qué punto ¿está bien? no sé no sé no sé hasta qué punto se dice mucho que fue una adaptada en cierta forma ¿vale? y a mí me da mucho la sensación de que utilizaba sus privilegios porque los tenía por ser la puñetera reina de Francia y no se achantó por mantener cierta apariencia había cosas que igual sí igual sí pues sí que pasaba por ahí ¿vale? sobre todo las cosas pues que le interesaran recordemos que o sea una chiquita que con 14 años se tuvo que casar con 14 años se tuvo que ir no sé hasta qué punto ella estaría contenta de tener la vida que que al final tuvo ¿no? y y bueno pues había cosas pues que decidiría hacer y otras que no la muchacha como se aburría tendría que tener un estrés que alucina con su madre todo el día mandando cartitas con regañina y los deberes que tenía que hacer si encima encontró un grupo de majos de colegas con el que juntarse porque por lo visto encontró a varios pues a varias personas de la corte entre ellas pues mencionaba mucho a una condesa que era muy amiga suya de hecho empezaron a rayarse un montón diciendo que es que igual era su amante porque bueno amantes se sacaron hasta debajo de las piedras de María Antonieta ya que el rey pues no tenía amantes entonces normalmente en la gaceta en los papelicos que iban poniendo pues con rumores de la corona y todas estas cositas pues normalmente siempre rumoreaban acerca de las amantes del rey pero como en esta ocasión pues no había amantes pues ya está directamente con la reina y a tomar porque le trabiciculo ¿sabes? lo que te digo entonces bueno si parece que mi marido pasa de mí encima encuentro una gente casi maja que más o menos me hace ilusión me mola ¿sabes? me caen bien me lo paso guay me gusta el juego me gusta beber me gusta comer no sé o sea es que realmente estamos describiendo a una persona de 18, 19, 20 años de a día de hoy con medios que encuentra a gentecilla que le cae bien y que se va de fiesta todo el puto día pues porque puede ¿no? pero por lo visto es que estaba muy mal visto estaba bastante mal visto el hecho de que la reina se juntara con ciertas personas y que estuviera tanto con ellos ¿no? bueno pues si tu marido no le hace caso pues yo que sé no te hace caso y digo yo que si a nosotros nos pasara eso yo creo que al final terminaríamos haciendo lo mismo pero seguro probablemente no seguro por desgracia pues no estaba bien visto ya que las daba la sensación ¿no? de que como estaba mucho con el resto de la gente pues es que estaba pasando del rey ¿vale? pero lo que está claro es que se volcó en cuerpo y alma ¿vale? ya no solo en juegos fiestas bebidas y demás sino que en una de las cosas pues que más se volcó fue en el cuidado de su estética sus jardines y su aldea que ya iremos hablando poquito a poco ¿vale? tanto los ropas como los peinados eran una auténtica fantasía y además que es que lo primero de lo primerísimo que se nos va a venir a la cabeza si pensamos en María Antonieta son en esas pelucones en esos vestidos sedosos súper bonitos siempre como en tonitos azulados y rositas pastel que estaban tan súper de moda en la corte francesa ¿no? y me resulta muy curioso que se rodeó de mujeres para poder para poder cuidar su imagen ¿vale? tenía un equipazo de no sé cuántos peluqueros sí que es cierto que el peluquero sí que era un hombre pero al final con quien diseñaba los vestidos y quien le hacía los cuadros que le llegó a hacer una treintena de retratos fueron ambas dos mujeres y eso pues joder me hace ilusión ¿vale? me hace ilusión ahora os cuento un poquillo más su diseñadora personal y sombrerera Rose Bertin Rose Bertin encargada de la imagen de la reina se reunían dos veces dos veces a la semana reuniones privadas de hecho era de las pocas personas que no formaban parte de la corte y que vamos de las pocas personas no si no me equivoco era la única persona que era de fuera de la corte que podía tener una audiencia privada ellas dos solicas para diseñar las parafernalias que se iban a mostrar en la corte ya que aquí la señora María Antonieta ¿vale? la señora María Antonieta se cambiaba mínimo tres veces al día de ropa ojo piojo tres veces y nosotros todos el día ¿sabes? con versiones diferentes de pijama un pijama que ya así como mucho lo derivamos a vaquero o a chándal pero ojo eh de todas formas también os dejaré algunos artículos relacionados en Patreon con este tema porque me ha encantado como de diferente era la era la ropa y qué importancia ¿no? le daba a qué tipo de ropa me voy a poner dependiendo del momento del día ¿vale? luego tenemos a Elizabeth Vigel Lebron con más de 900 pinturas a lo largo de su vida y una trintena de retratos a María Antonieta además muy curioso porque estuvo buscando un retratista con el que ella pudiera reconocerse ¿vale? su obsesión era el verse en el cuadro y y verse porque si le estaban haciendo un cuadro pues ella quería verse en un cuadro de ella ¿entiendes? a ver yo lo veo muy lógico no habéis rayado mucho vosotros que decir vamos a ver el cuadro es de la misma persona y parece que me han puesto aquí 20 personas diferentes le han hecho 20 cuadros a lo largo de su vida adulta que no se parece ni uno entre otros que tienes que memorizar cada cuadro de qué persona es y no memorizar la cara de ese personaje histórico ¿no? bueno pues fijaros que en los cuadros de María Antonieta en algunos se le ve un poquito más rellenita en algunos se le ve ¿no? pero la verdad es que se parecen bastante se parecen bastante entre ellas así es que tuvo que llegar aquí una mujer para hacer los cuadros de María Antonieta para que a día de hoy casi 300 años después pues sepamos más o menos qué cara tenía María Antonieta ¿vale? sus peinados pues tampoco pasaron muy desapercibidos no además he aprendido mucho de peinados buscando información sobre María Antonieta me iba a partir de risa me iba a partir de risa cuando vi que eso el nombre que tienen los postizos que se tenían que poner para darle tanta ¿sabes? tanta altura a los peinados ¿alguien sabe cómo se llama? ¿qué cara o qué cara le gustaba tener? nunca lo sabremos esa buena esa buena ¿sabéis cómo se llaman esas estructuras? porque yo me iba a partir del culo de verdad yo me iba a partir de risa de cómo se llaman se llaman puffs 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 es que no puede ser puffs puffs es que ¿cómo es posible? ¿cómo puedo llamar a ponerme 15 pelucas encima de la cabeza? puffs es que puffs tío es que no puede ser me parto ¿sabéis? cuando vi yo estaba claro puffs ¿no? si en verdad tiene sentido puffs ¿sabéis? pues bueno pues me entendéis ¿no? y a más panfila sea y si me pasa a mí pues aquí que estoy como una imbécil que llevo ya dos minutos diciendo puffs bueno no me hagáis mucho caso lo peinado aquí a más altos mejor o sea si no podía entrar por la puerta eso bien y quedaros con eso de no entrar por la puerta ¿vale? y no por tener cuernos que no sé hasta qué punto ella tendría creo que no nunca se habla de que tuviera cuernos pero no podía entrar por la puerta así es que cuando ya llegamos al final de la historia si era una de ahí se inspiraron para hacer Mark Simpson te imaginas que en verdad ella utilizaba puffs para para tener ese pelazo azul acabo de razonar que llevaba el pelo azul como Mark Simpson llevaba yo el pelo azul como Mark bueno tanto la la cuestión es que hubo un peinado en concreto aparte también eso es que joder de verdad luego os paso el enlace del libro de de Benjamin Lacombe porque de verdad que es una auténtica pasada una auténtica pasada porque hay también una ilustración en la que ponen los tipos de peinados que tenía y es una pasada son súper bonitos es una maravilla y uno de ellos que fue el como el más famoso o el más cantoso no sé si alguno de vosotros lo habéis visto que es con con una réplica de un barco puesto en lo alto de la cabeza lo que no sé os prometo por dios que no sé cómo es cómo lo hicieron el colocarle eso más los postizos más las pelucas más y un barco un barco cómo hicieron eso cómo esa mujer podía o sea en esa época había fisios porque no lo sé había fisios en esa época porque vamos para María Antonieta se ganarían el sueldo aparte de los costureros y aparte de los peluqueros un fisio para que la señora sabe entre tanto cambia entre tanto no sé qué vamos los fisios en esa época se hubieran forrado con ella vamos una cosa tremenda porque crees que se morían por la esquina pues también es verdad de torticuli seguro ay dios mío bueno pues entonces era una réplica de una miniatura de un avión francés ¿vale? para conmemorar eso lo hizo pues para una fiesta en la que era la conmemoración de la victoria naval sobre los ingleses entonces buscando información sobre eso así es como conocí los nombres de las estructuras que utilizaban en la época para poder crear esas figuras súper discretas súper naturales vamos nude absoluto ¿sabes? parecía el vestido ese de la Kim Kardashian de las gotitas que parece que va en pelota la muchacha pues prácticamente lo mismo ¿sabes? bueno las estructuras que usaban para poder tener esas faldas tan grandes tan voluminosas además había una que era el culo ¿sabes? lo que era de adelante para atrás no es que fuera muy ancho ¿vale? pero luego de cadera hace unas caderas tremendas que por lo visto se llamaba que crearon ese estilo entre ella y Rose Bertin ¿vale? no sé si se pronuncia así pero bueno yo lo he intentado crearon un estilo que se llamaba el gran habit Dugard no sé eso he encontrado y utilizaban huesos de ballena utilizaban huesos de ballena para hacer esa estructura que ahora a día de hoy hacían cosas que quieran una auténtica locura luego estaban los puffs postizos y pelucas para rellenar y de pelo esa pedazo melenaza para arriba infinita para arriba y bueno pues eso un maquillaje un peinado ligero para ir a recoger flores a tu jardín ¿no? se decía se decía que esto por lo visto no era cierto que empolvaba las pelucas con harina y parece ser más un rumor que otra cosa y luego pues encontrar porque intenté buscar porque ponía parecía que era un un deste parecía que era un rumor y tal y yo bueno pero ¿por qué se empolvaban? ¿con qué fin? y ¿por qué y con qué? ¿no? y aquí tengo un trocito que decía ¿por qué se empolvaban? al principio el color de las pelucas eran preferiblemente rubias o castañas no le gustaba el pelo negro chicos eso era de mal gusto pasándose el grise o blanca ojo porque al no lavarse era un foco de piojos e infecciones así se desinfectaban y empolvaban con polvo a base de hueso de ternera y oveja triturado serrín, talco almidón de arroz y antimonio aplicando perfumes que ocultaran su olor o sea que ya la peluca no solo te pesaba por la cantidad de puffs que tenía sino también por la cantidad de mierda que tenía en lo alto a lo largo de los años yo me imagino que yo que sé decía que una peluca costaba lo que un sueldo de una semana ¿vale? delicioso vamos tú hacías y tenía vamos en fin en definitiva aquí María Antonieta la pobrecita mía estuvo aguantando lo que era el palacio de Versailles aguantó también que uno de sus hermanos viniera a explicarle a su queridísimo esposo Luis aquí el Luisito cómo es el arte del casquetillo ¿vale? porque parecía parecía que es que el muchacho estaba un poco perdido con el tema eso es lo que he leído que es que el muchacho pues no entendía muy bien cómo se hacía no se lo había explicado nadie y un poco escena Bridgeton ¿no? que aquí súper indignado porque es que nadie nos prepara para lo que va a pasar para consumar el matrimonio pues esto fue un poco la versión de los Bridgeton ¿no? con berrinche incluido pero en vez de esta muchacha que no me acuerdo cómo se llama pues del Luisito con su cuñado que tuvo que venir su cuñado después de siete años a explicarle cómo había que echar un casquetillo ¿vale? y bueno y aparte también a echarle ahí la reprimienda a su hermana porque decía que claro es que no era una esposa sumisa ¿vale? viendo cómo se comportaba tomando pues sus decisiones cómo se comportaba en palacio cómo se comportaba todas esas cositas ¿no? ella que se creía que podía decir algo se pensaba ella que por ser la reina de Francia pues iba a poder hacer algo y así hasta que por fin el rey le hizo un poquito de caso aunque dormían en aposentos separados y claro digo yo es que si dormía en aposentos separados es un poco complicado ¿no? también que aunque sea una nochecita así un poco que te la mante un poco tonto ¿sabes? aunque sea un poco de interés pero si estás en tu habitación solo yo que sé es un poco más complicado si no hueles la comida no te da tanta hambre ella aquí la sexóloga ¿sabes? entonces me gusta mucho todo esto porque me gusta mucho esta situación me encanta como Benjamin Lacombe también la intenta reflejar en el libro me flipa es que además que me encanta el como la intenta reflejar acudiendo al recurso de los cerrojos que ya sabemos que a Luisito pues le encantaba entonces es que el muchacho de la hora de la siesta joder que le gustaba dormir tranquilo a la hora de la siesta a la hora de dormir de por la noche de dormir de dormir ¿sabes? entonces esta escena a mí me gusta mucho como lo utiliza como lo como lo representa porque me parece me parece un pasón ¿vale? bueno primero si no me equivoco tuvo una hija y luego ya por fin tuvo al delfinillo ¿vale? al pescadillo de Francia por fin dio a luz al primer balón al primer varón que ya le pusieron a parir diciendo que los niños no eran no eran de Luisito no eran porque era una promiscua de la vida no sé que a la pobre tica mía si no le decían que era una promiscua pues no se quedaban tranquilos ¿vale? pero bueno ella siguió su bola y por lo visto dijo pues mira es que a mí esto de vivir en palacio a mí se me hace bola se me hace bastante bola entonces ¿qué hago? pues me hago una aldea me hago una aldea esto se me hace mucha bola y por lo visto diseñó unos vestiditos blancos ¿vale? así pues muy fresquitos de hecho el típico cuadro ese cuadro que sale ella con sus dos niños un cuadro así usa un vestidito así blanco en plan saquito y tal súper bonito súper que por lo visto era de un material baratísimo se puso súper de moda y irónicamente se puso muy de moda entre las revolucionarias entonces era como otro K en serio que lo diseñó con la que le quieres cortar la cabeza pero bueno ya está no pasa nada no pasa nada ella crea su aldea donde se retiró con los colegas y tenían once casitas y ahí pues los colegas se podían ir cuando quisieran y pasaba bastante poquito tiempo con el rey pues porque no se caían bien supongo y bueno tenían hasta hasta su lago y hay un detalle que se ve también en la película de Sofía Coppola que resulta que que bueno pues que está ahí con sus pequeñitos con sus dos bebés y tal dice que venga vamos a coger huevos y se ve ahí a un sirviente limpiando los huevos para dejarlos cuidadosamente preciosísimos puestos en una gotica mierda de la gallina en el nidillo ay que bonito mira vamos a recoger huevos un poco absurdo pero saben no pero me hizo mucha gracia a ella le encantaba el teatro o sea ya no es que la hubieran preparado para a nivel artístico sino que la tía lo desarrollaba la muchacha pues tenía ahí su su rollo ¿sabes? tenía ahí su rollo y pues bueno una de las cosas también que le gustaba era preparar su su obra magnífica de teatro que era la del barbillero de Sevilla que me hizo mucha gracia estoy buscando la hacía de Rosina eso es hacía de de Rosina entonces aquí la muchacha pues ella tan bonita pues también preparaba ahí su obra de teatro super chachi ¿sabes? y la verdad es que simpatizo mucho porque me gusta bastante esta obra y ya empecé a buscarla porque claro yo me confundía mucho cuando yo hice la óspera de las bodas de Fígaro pues claro aquí está también Fígaro el balbero y claro era como pero espérate ¿sabes? y ella hacía de Rosina entonces a ella le molaba también su de estos le gustaba hacer ahí su obra de teatro y una de las que preparó que por lo visto era de su favorita pues era esta del barbero de Semilla ¿vale? en fin la pobre muchacha ella intentaba hacer su vida como podía a ver aburrida pues sí era un poquillo aburrida la verdad llegó a tener cuatro hijos uno de ellos murió tengamos en cuenta la época ya poniéndola un poco serio creo que empatizo mucho con ella más que nada pues porque era sencillamente la cabeza de Turco la cabeza bueno ya está una broma muy imbécil ya está Sonia respira fue un momento con muy mala pata tuvo que estar ella para ser objeto de odio en una situación muy mala que ya no dependía de ella sino que dependía más bien de lo que le había dejado de herencia el antiguo rey también y los antiguos reyes de Francia una ruina en la que estaba ya no solo la corona sino el país entero porque Francia entera estaba pasando por una crisis super bestia pobreza Peña muriendo a casco porro y viendo como Versalles era un paraíso en mitad de Francia y todos los demás se morían de hambre al final allí lo estaban gozando con excentricidades tremendas gastando el hermano del rey por lo visto gastaba un par de zapatos diarios no repetía nunca zapatos esa obsesión que dicen que tenía María Antonieta pues tampoco era suyo María Antonieta se va a ir como el saco mierda en el que se ha ido todo lo que fueran excentricidades todo lo que fueran rumores todo lo que fueran cosas que se suponía que había dicho todo eso era de María Antonieta tú eras mentira esta frase bueno pues si tienen hambre que coman pasteles por lo visto no fue suya por lo visto fue de la antigua reina vale no fue ni siquiera ella es como todo o sea yo no sé esa época si hubieran existido las redes sociales como hubiera sido hubiera sido un despropósito porque vamos o sea todos los rumores hubieran sido absolutamente virales acerca de ella y acerca de era mucho odio sobre esa mujer entonces yo creo que al final era una manera de crear una pompa de crear un espacio seguro en torno a ella porque podía porque se suponía que podía porque se suponía que era la reina estaba elegida por Dios para estar en ese puesto en ese en ese sitio ¿no? y bueno al final el pueblo era el pueblo y ella era ella pues vamos la única teoría era que había que suya no era o sea eso eso está claro que la frase no era suya pero que la utilizaron en las gacetas en lo que eran como así como las revistillas de la época la utilizaban para pues para desprestigiarla y para echar mierda constantemente sobre ella pero bueno no era que toda la publicidad era buena publicidad ups en este caso poco la verdad porque madre mía pobrecita mía bueno la cuestión es que ya fueron pasando muchísimas cosas fueron ocurriendo muchísimas movidas ella intentaba también meter un poco de mano en política por intentar influir por intentar mejorar la situación por intentar posicionarse un poquito mejor por intentar pero bueno parecía que la muchacha pues no daba pie con bola no lo conseguía en esto tampoco me he informado mucho porque ya a nivel político histórico pues la verdad es que no me he informado mucho ¿vale? pero bueno en cuanto a lo que es ella hay una anécdota muy curiosa por lo visto había un cardenal cardenal rojan que quería estar estaba obsesionada con ganarse el favor de la reina ¿vale? entonces hay por ahí una anécdota de un collar ¿vale? que en otro momento si queréis pues podemos ver ¿vale? pero es súper curioso esto también os lo dejo en Patreon pero fue una estafa al final en el que ella sin saber ni por dónde le llegaba ni por dónde le venía la leche resulta que ese collar al final ella era la deudora ¿deudora? o ella ella tenía la deuda ¿sí? de pagar millón quinientas mil libras ojo y ella ni sabía por dónde le venía la leche por lo visto pero bueno esto también os lo contaré en Patreon ¿vale? ahhh sí yo también lo busqué varias veces porque dije ¿un millón quinientas mil libras? ¿seguro? o sea que son mucha tela para época y por lo visto sí si alguien tiene otro dato y lo tiene bien en condiciones que me lo dé ¿vale? pero según lo que he encontrado en varios sitios un millón quinientas mil libras what the fuck ¿vale? eeeh ahí está vale tenemos la coincidencia de la muerte de su hijo con que empieza ya a ser muy bajo el odio que le tiene el pueblo francés a ella cuando empezó a ir todo mal tuvo que escribir ella tomó la iniciativa de escribirle a monarcas de toda Europa España incluida eeeh para pedirle ayuda ¿no? para pedirle rescate para pedirle pues bueno el intentar que le echaran una mano para pues porque ya se estaba se estaba descontrolando la situación ¿vale? entonces me llama la atención ¿no? que fuera ella quien tomara la iniciativa de buscar que tomara la iniciativa de bueno pues de intentar encontrar formas para tratar de salvar la situación y no no hubo manera ¿no? además lo que os decía al principio ¿no? que eso de la autoresian no es solo la autoresian seguido es la la austríaca y también la otra perra o sea súper bonito le decían también la loba austríaca le decían Madame Déficit que está claro que su vida era exceso pero recordemos ¿no? recordemos esa parte de que era la reina de Francia era alguien que estaba súper a favor y súper segura de lo que era la monarquía en esa época que eran tocadas por Dios ¿no? y bueno pues no sé yo creo que también aunque sean personajes históricos pues ponernos en su situación pues está un poco malo ¿no? no entiendo por qué fue tan sumamente repudiada y por qué todo se volcó sobre ella cuando en Versalles vivía una infinidad de personas no sé cuánta gente vivía en Versalles pero había muchísima gente viviendo en Versalles ¿vale? y antes de terminar porque al final ya a partir de ahí ya todo fue un auténtico desastre ¿vale? tengo algunos comentarios más que hacer para pues para intentar resolver ya este vídeo y que y que terminemos y ya pasemos un poco a comentarlo si no os vais todos que veo que habíamos 15 y ya vamos por 6 es que está moviendo la cola el perro dormido vale perdona es que no me ha dado un susto entonces así como como cosa ¿no? a ver ¿qué tenía que decir? aquí ahí está o sea al final fue condenada realmente por por cumplir mejor o peor pero cumplir su su papel ¿no? en la monarquía una persona que después de todo lo que he contado después de ser pionera después de estar en apoyando de ser una mecena de artista en la época francés en la época de la monarquía en su época joder que al final era una especie de mecena una persona que apoyaba y que participaba de forma activa en el arte ¿no? cómo se lo dio tanto y una persona que hasta día de hoy está siendo influencia y siguen saliendo cosas y llevan saliendo cosas desde hace muchísimos años no sé me da mucha pena ¿no? que al final fuera una persona que bueno pues que ha quedado incluso a día de hoy como un personaje pues que no tiene mucho más que contar que su vida era su puro aburrimiento que era una caprichosa y que y que bueno y que prácticamente pues fue la culpable de la ruina de Francia ¿no? y que por su culpa pues llegó la revolución francesa que es como tío no creo que que mucho mucho simplificar ¿no? es no querer informarte y no querer saber de la historia de alguien que te puede aportar algo ¿no? y creo bueno no sé lo hubiera tocado a cualquiera le habría tocado a cualquier persona que estuviera ahí pero me da quizá un poco de rabia ¿no? el hecho de de que entre te toca te toca un marido que no te quiere tocar vamos ni con un palo que tarda en la vida que tiene que venir a tu hermano para decirte que no eres lo suficientemente sumisa y que encima bueno pues que ahora le tengo que yo que explicar yo a tu hermano le tengo que explicar a tu marido cómo echar un polvillo porque tenemos que consumar el sábado matrimonio que llevamos ya añitos casados añitos incluso siendo los reyes de Francia y chicas pues no hemos echado ni uno ni un ratico hemos echado joder y que esto también sea el tema principal básicamente aparte de que le hayan cortado la cabeza ¿vale? ella fue condenada ya no solo de traición al pueblo al pueblo francés ¿vale? sino que también fue condenada porque no sé no sé ni siquiera si su hijo llegó el hijo que quedaba vivo el que iba a ser el delfín de Francia no sé cómo lo hicieron pero le convencieron para decirle me imagino que le dirían que así el chiquito viviría que dijeran el juicio de su madre que ella había cometido incesto o sea ya no solo el hecho de ha arruinado Francia porque te gastan muchos dineritos en tu ropa en tus comidas y en tus movidas ¿vale? sino que además es que consumiste con tu hijo o sea ¿en qué cabeza cabe? ¿vale? bueno sí en la suya pero bueno es una pena también que evidentemente no es que fuera una santa ni muchísimo menos pero sí el cómo se cómo se redujo y cómo se reduce incluso a día de hoy la historia de alguien que yo creo que que ha sido muy inspiradora y que ha dado ha dado de qué hablar muchísimo y que ha habido personas que ya solo por su estética ya solo por por esos cuadros que si no hubiera sido porque ella se empeñó en elegir a esa persona no es que él llegara a la corte y dijera no tú es que a este es al que le toca hacer sino que ella eligió su propia retratista ella eligió su propia diseñadora que no era de la corte sino que la eligió de fuera de la corte o sea que hubiera llegado la historia de una forma totalmente diferente y hubiera quedado registrada de forma artística de una forma totalmente diferente si no hubiera sido por ella ¿vale? y yo creo que esto es muy importante creo que es un punto muy a favor de ella y no sé o sea creo que que no fue sencillamente que se dejara llevar sino que nos ha dejado ese parque temático que decíais por ahí ¿no? de esa aldea diseñada por ella los jardines parte diseñados también por ella no lo sé creo que que tiene su valor ¿no? hay un cuadro que sale también vamos un dibujo que sale en el en el libro de Benjamin Lacombe que me llama mucho la atención ¿vale? porque es bastante duro ¿no? me parece bastante duro lo tenía por aquí que ya es para finalizar básicamente es un cuadro en el que el cuerpo del rey no está el cuerpo del rey directamente no está la cabeza del rey sí que está pero se ve como si estuviera muerto o sea lo que es la cabeza da la sensación de que está muerto y luego están ella y sus dos hijos uno de ellos sí que mira como si estuviera mirando a cámara ella también y el que es más pequeñito sale pues con los con los ojitos cerrados ¿vale? todo sin cabeza y y bueno todo súper guay ¿vale? me pareció me ha parecido muy triste entonces entiendo que al final todos murieron la verdad es que estoy contenta porque he aprendido muchísimo he aprendido mucho 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 no sé me parece una figura súper inspiradora y no sé aquí tengo un apunte ¿vale? así como una pequeña conclusión mientras vosotros vais hablando y ahora os leo que estoy como relacionando la teatralidad con esa supuesta forma de representar la feminidad ¿vale? no me refiero a representación de una mujer tipo sino a esa idea a ese concepto ¿no? de feminidad que se suele asociar a mujeres pero al final es como que yo lo veo como algo absolutamente aparte ¿vale? me gusta mucho el que siempre se ha asociado esa feminidad con esa teatralidad y el extremo de los femeninos ¿no? el el extremo y la teatralidad se asocian mucho con lo más femenino la estética que siempre ha sido algo que nos ha atraído mucho al género femenino pero no solo a nuestro género y cada día más al resto del mundo ¿vale? no era como mucho solo a las mujeres pero evidentemente cada día más le está llamando la atención por suerte al resto del mundo y creo que esa personalidad que se deja entrever ¿no? que nos deja ver un poquito su historia tiene que ver bastante con esa dualidad ¿no? que hay en torno a ella de esa dualidad de primero el exceso de las fiestas de de las excentricidades pero luego en cambio me voy a mi aldea me pongo un vestido blanquito normalito sencillito donde estoy ahí viviendo como si fuera como no soy ni una cortesana sino que soy una aldeana que está ahí ¿no? entonces me da la sensación también un poco de que se desahogaba mucho con el arte se desahogaba mucho en los ratitos que tuviera que estar porque fueron 30 retratos ojo eh que es que fueron 30 retratos que eso tuvo su tiempecito también sus dos reuniones semanales con con la diseñadora que se le llamaba la ministra de la moda le decían en la época pues para poder diseñar todo lo que se iba a poner en esos días ¿no? entonces la verdad es que es algo que me que me llama mucho la atención y sí que es verdad que me gustaría que pensara ahí en figuras o en películas en lo que se os ven a la cabeza que creéis que esté inspirado en María Antonieta de alguna forma ¿vale? y mientras tanto pues voy leyendo lo que estáis poniendo ¿vale? a partir de La peluca vegana sin huesos la película de Coppola es que está bastante hecha está bien hecha referente a datos históricos que es así lo que más he visto yo total yo indagaré sobre la aldea a mí lo que me encanta siempre es tu visión oh gracias todavía del conjunto de residencia el pseudopueblo medieval con algo súper hermoso total yo lo típico de la moda y los pasteles y de la her... lo creo que no están de acuerdo contigo y se tiraron tela a tiempo flipa ¿qué? no la verdad que estoy no sé me me quedé un poco pillada ¿vale? y además aquí hasta me copié un trocito es que han leído fuera ¿el qué? ah está Otsachi a ver con lo de la estética y las mujeres ah vale vale ahora sí vale que me he quedado así un poco ¿sabes no? el libro sí os voy a pasar el enlace yo ya hay varios varios de estos varios libros que me he comprado de Benjamin Lacombe en Amazon están al mismo precio ¿vale? os lo paso por si alguien quisiera comprarlo ¿vale? ya os digo que está exactamente al mismo precio y se lo estáis comprando a la propia editorial ¿vale? que no es no es otra cosa sino que se lo se lo estáis comprando a la propia editorial en el vídeo que voy a montar sí que voy a hacer algunos trocitos del propio libro pero sí que es cierto que es que me flipa como lo ha trabajado este chico ¿vale? me flipa este hombre como lo ha trabajado me encanta esa intención de humanizar ha sexualizado mucho a María Antonieta la ha sexualizado muchísimo pero de una forma mega elegante me alucina y aparte muchos de los cuadros están aquí representados por Benjamin Lacombe ¿vale? aquí tenéis por ejemplo aquí tenéis la imagen principal ¿vale? que esta también está en la portada que es también un un cuadro de Elizabeth ¿vale? este es un cuadro de Elizabeth y aparte si os fijáis es que creo que no se ve bien creo que no se ve bien pero bueno si lo veis aquí igual se ve un poquito mejor a ver que intente ver ahí está eso es ahí si lo veo bueno aquí está el detallito que me encanta que aparte de que veis que está como con un escote que si tiene el maquillaje súper típico ¿no? exactamente eso es es justamente ese cuadro ¿vale? parece que está basado en ese es justamente ese cuadro y me flipa porque tiene me flipa porque utiliza utiliza mucho has tenido un ojo has tenido ojo utiliza esas alimañas que suele utilizar mucho Benjamin Lacombe además que yo me siento súper identificada porque también usa mucho las mariposas azules entonces a mí me encanta de hecho el primer libro que yo vi de Benjamin Lacombe fue ni siquiera un libro yo lo descubrí por una una exposición que estaba en el museo del ABC en Madrid porque venía para enseñar ojo eh es que era el destino su libro de Madame Butterfly entonces era como ajá es que era el destino chica era el destino y desde entonces pues estoy enamoradita estoy enamoradita de hecho ahí tengo también el libro que tengo pendiente de leer de leer profundamente de Edgar Allan Poe que ya hablaremos de él próximamente bueno son una pasada o sea si os ha gustado este personaje o yo seguramente para todos los los casos que lea y que de los que hable y si tengo el libro de Edgar Allan Poe por ejemplo tengo este a ver ah sí pero las pelucas el maquillaje rubor cadera ensanchada corsé feminidad aumentada más moda excéntrica influencia importantísima para un montón de personajes favoritos absolutamente ella puso de moda esa esa forma de de ponerse la piel pálida de ponerse los labios rojitos de ponerse el ruborcillo ¿no? y curiosamente eso lo seguimos utilizando a día de hoy lo seguimos utilizando a día de hoy yo lo utilizo muchísimo para la foto lo utilizo muchísimo para dar ese aspecto como de pictórico y por lo visto ese tipo de maquillaje lo empezó a poner ella de moda entonces que fuerte ¿no? entonces el detallito también de tener en su propia cabeza su calavera ¿vale? porque lo tiene ahí lo tiene escondidito en la entre la peluca tiene su calavera pues me parece un detalle brutal me parece un detalle brutal y tiene muchas muchas cositas del libro que son una pasada aparte es en formato en formato diario como si ella estuviera escribiendo el diario y como le va respondiendo a las cartas se supone que son las cartas de su madre es todo ficticio pero basándose en basándose en bueno en lo que era la historia y basándose en la ayuda que le prestó una una historiadora que ha trabajado con con Benjamin Lacombe ¿vale? el robot sobre todo hasta la total ¿eh? las e-girls estas que se han puesto ahora de moda ahora vamos es top ese es el maquillaje más top así que ese maquillaje es prácticamente el que se utiliza a día de hoy que sí unos ojos cargados unos labios mucho más cargados y demás pero pero es lo que estamos viendo ahora es lo que estamos viendo a día de hoy bueno buscando información esto lo comenté con con mis mecenas porque me dejó bastante rayada ¿vale? intentaba buscar información sobre la película de Sofía Coppola ¿vale? y aquí además es que me me copié el trozo como decía al principio la historia de María Antonieta pues tiene esa fama de ser aburrida de bueno pues de que no tenía mucho que hacer la muchacha se aburría y lo único que eran fiestas bailes bailes fiestas comidas comidas bailes y poco más que no tenía mucho más que aportar y hombre no sé vosotros ¿vale? pero creo que aporta bastante más pero bueno me llama mucho la descripción que hacía un chico que tenéis el enlace en Patreon ¿vale? que no sé si está el comando de Patreon no sé si está ahí está ¿vale? ahí tenéis ese ese enlace tenéis ya ya le voy pillando a Vito nena ya le voy pillando si os interesa pues ahí tengo más más informaciones y es donde vais a encontrar más contenido esta es la descripción ¿vale? que se supone que la película según este crítico de arte este crítico de cine pues la película es aburridísima es un bodrio literalmente eso es lo que dice el chico la verdad es que me parece súper profesional para para ser un crítico bueno ya está ¿vale? y esto es lo que me apunté como la descripción de la película ¿vale? de Sofía Coppola de María Antonieta María Antonieta tarda una hora en que le echen un polvo lo peor es que he superado ese absurdo y tardío trámite a perdóname pero en la época ya aparte de que a día de hoy se le siga dando importancia entonces tú no te habías cazado hasta que ese trámite se solucionaba pero bueno te puede haber eso pareció un poquito bueno en fin lo peor es que he superado ese absurdo y tardío trámite resuelto por Coppola de forma lamentable como si rodara un anuncio de compresa llegando a momentos de absoluta vergüenza una escena en la que se revuelca en su cama pensando en un soldado para llorar yo perdonad que os diga pero cuando vi esto de verdad que yo me es un cuñado no sé qué opináis vosotros no sé qué opináis vosotras pero tío esto me pareció totalmente fuera de lugar teniendo en cuenta que se supone que es una persona que está poniendo esto en su propio foro de crítica de cine o sea esto a mí no me parece una crítica de cine a mí me parece que eres un picao no Bobby no no me parece que eres un despropósito y que parece ser que tampoco que tenga mucha vida no sé pero bueno esto de llegando resuelto por Coppola de forma lamentable como si fuera un anuncio de compresa o sea es que ya era como la me dolió un poco en la patatona ¿sabes? pero bueno aparte hay un cuadro que en cuanto buscáis a María Antonieta os sale un cuadro de ella cuando tiene 7 años ¿vale? que la primera vez que lo vi y que sabía que Benjamin Lacom había sacado un libro yo no sé si sabéis qué cuadro es ¿vale? pero cuando cuando lo vi me pensaba que era una ilustración sacada del libro de Benjamin Lacom porque de verdad que parece una ilustración de Benjamin es increíble y sentir o sea lo siento un montón pero es que ha sido mi referencia principal para hacer este vídeo ¿vale? es lo que es y bueno pues nada yo creo que este sería no me he dejado absolutamente nada creo que he contado bastantes cosas en cuanto a gente así que seguramente nos suene que hayan sido inspiradas directamente sobre o sea que se hayan inspirado directamente en en ella pues probablemente os suene gente como Madonna ¿vale? ese videoclip maravilloso de de Vogue de de Madonna que seguro que sabéis cuál es si no sabéis cuál es pues incluso podríamos terminar el vídeo terminar lo que pasa que no sé hasta qué punto me quitará esto pero bueno podemos terminar viendo ese vídeo para para gozarnoslo con ese pedazo de de en fin de de directo el color el color de los labios es como muy específico pero no recuerdo si fue ella quien lo puso de moda o quién por lo que he leído sí o que creen que es muy posible que haya sido ella la que lo haya puesto de moda pero bueno ahí que está bueno tenemos también alguna otra artista ¿vale? que se han inspirado en ella directamente pues como puede ser Lady Gaga evidentemente Game Mos también en fin y que es curioso porque se hizo hasta porno para como no poner en un muy mal lugar a la a la reina ya que se supone pues que nada que era una promiscua de la vida y y ya está y que hacían ahí hasta porno representando a la reina para un poco reírse de ella y ya de paso pues no sé he echado un buen ratico un buen ratico y porno rueda vídeo de eso no he encontrado yo gacetillas pero bueno aquí en el libro encontráis ahí algo parecido a porno la verdad tenéis ahí un par de páginas bastante maja sí son bastante ilustrativas lo pilláis porque son ilustraciones y te dan ahí unas cuantas ideas de hacer cositas graciosas que te hace un poco de emitar campo lo pilláis